Según la autoridad policial, estos índices positivos se deben tanto a la conducta responsable de automovilistas y peatones, como también a la labor preventiva realizada por la institución, mediante la intensificación de los controles en las rutas y carreteras de la región, efectuándose en total 5.694 fiscalizaciones en cuatro días. El jefe de la primera zona de Carabineros Tarapacá, General Ricardo Yañez, señaló que Carabineros durante estos días, donde se incrementó espontáneamente el flujo vehicular, se realizaron controles integrales con el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de las normativas de tránsito, prevenir accidentes y aprovechar de efectuar controles de identidad que permitieron la detención de personas que mantenían órdenes de detención vigentes. La verdad que fue un balance bastante positivo respecto a lo que es el comparativo con el año 2017. No tenemos que lamentar ninguna víctima fatal, que eso es algo que nos preocupaba tremendamente. El año pasado hubo tres fallecidos y obviamente nuestra preocupación era evitar que esto ocurriera este año. Y para eso se diseñó un plan de servicios a nivel nacional, plan Ruta Segura, que lo que propendía era con una mayor presencia de efectivos policiales en todas las rutas y caminos, se podía hacer una campaña preventiva de mayor fiscalización y control, entendiendo que no previene fiscalizando y controlando, como una de las herramientas que tiene dentro de sus atribuciones, para evitar disminuir los riesgos y mitigar cualquier situación que pudiera afectar a la integridad de las personas. Además, el oficial destacó que a diferencia del año pasado, en esta ocasión, no se registraron víctimas fatales y los accidentes de tránsito disminuyeron de 22 durante el año 2017 a 18 este año, con consecuencias menores como lesiones menos graves y leves. A consecuencia de estas fiscalizaciones, se cursaron en total 761 infracciones al tránsito, desglosadas en 408 riesgosas y 353 no riesgosas, cuyo énfasis estuvo dirigido al uso del cinturón de seguridad, sistema de retención infantil y al exceso de velocidad. Finalmente, el general Yañez manifestó que se detuvo a 49 personas por situaciones vinculadas al tránsito, de las cuales 30 fueron sorprendidos conduciendo en estado de debilidad, y otras 11 bajo la influencia del alcohol.